23 minutos, mete Martegal en el centro, venía Braida, pasó el balón, lo sacó el arquero, se la llevó por delante la pasada Nico Blandi y lo sacó el arquero Rey Le pide penado Braida Seguía ahora si llega Braida Termina cabeceando Gatoni en primera instancia De Barça Reclamaba Ahí Reclamaba empujón Braida con este centro, Barrios tapó el arquero, está Buscaba Bomber, García y ahora si llega el sebra córner Braida está atrás, se la pide No tira el centro, San Lorenzo tiene ahora 4 jugadores dentro del área Y el que llega último a los metros de la verdad es Barrios Que le da de aire, el balón pica es un atajadón de Rey Porque además el pique previo lo complica Le queda la plata al perrito, la deja para Blandi Blandi media vuelta, el arca, la arca, el arca, el arquero Rey córner Tiro de esquina para San Lorenzo Y después con esa media vuelta, otra atajada de Rey Ahora si tenemos clásico, después de un primer tiempo trabado en la mitad de la cancha Ahora si